En Tijuana lanzan bomba molotov contra comercio de vapeadores y siguen las afectaciones por escasez de gasolina en algunas zonas de la ciudad. Estamos quedando sin combustible más de cuatro días, entonces estamos haciendo la pregunta que por qué en otras gasolineras si está llegando el combustible y aquí no. En San Diego inauguran extensión del carril para ciclistas debajo de la carretera interestatal número 5. El proyecto es una intersección de senderos para bicicletas que obviamente todos queremos crear esa infraestructura. El alcalde de San Diego hace su declaración para combatir la sobrepoblación de mascotas en los refugios de animales. Los primeros 100 que se puedan adoptar de hoy al domingo van a ser gratis por los papeles que se tienen que rellenar. Eso y más a continuación en GZY Noticias, edición matutina. GZY Noticias, edición matutina. La mañana de viernes ya fin de semana, hoy estamos a viernes 24 de mayo. Lo invito a que se quede con nosotros 30 minutos de información y arrancamos con nuestro calendario para descubrir juntos lo que sucedió. Un día como hoy, pero de 1883, se llevó a cabo la inauguración del icónico puente de Brooklyn, establecido como una conexión eterna entre el condado del mismo nombre y la isla de Manhattan. Hoy en día, el puente de Brooklyn sigue siendo un símbolo icónico de Nueva York y de Estados Unidos, un cruce vital para la ciudad. Diariamente, al menos 116 mil automóviles atraviesan sus seis carriles, mientras que por lo menos 3 mil ciclistas utilizan ambos carriles dedicados para ellos. Además, más de 30 mil personas, incluidos cientos de turistas, caminan por la plataforma superior cada día. Una verdadera joya arquitectónica y un icónico lugar al que usted tiene que ir en su próxima visita a Nueva York. Hoy están de celebración. Y bien, nos vamos con la información en San Diego. El creador de contenido para TikTok, Ali Abulaban, sigue en juicio y confesó el asesinato de su esposa, Ana Abulaban, y su amigo Rayburn Cárdenas Barrón, durante su testimonio en el juicio que se está llevando a cabo. El implicado testificó que perdió el control al ver a su esposa con su amigo en el sofá de su apartamento ubicado en East Village. Ahí les disparó a ambos en un arranque de furia. Durante el juicio, el acusado admitió también haber agredido a su esposa en varias ocasiones y la fiscalía presentó pruebas de un patrón de abuso doméstico. Se le acusa de dos cargos de asesinato en primer grado, por lo que podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juicio se reanuda esta mañana a las 9 de la mañana. Y en Tijuana, una tienda de venta de vapeadores, conocida como La Morada, fue atacada con una bomba Molotov la noche del pasado miércoles, causando daños significativos al establecimiento. El incidente se reportó aproximadamente a las 11 de la noche en la avenida Las Palmas. El local se encontraba cerrado al momento del ataque, por lo que no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades llegaron al lugar para atender al llamado de emergencia, encontrando el Frente del Comercio con daños considerables debido al impacto del artefacto incendiario. Hasta el momento, no se ha informado sobre los presuntos responsables y se desconocen los motivos de este ataque. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los hechos. Los propietarios de este establecimiento no han emitido declaraciones oficiales sobre el incidente, aunque se espera su colaboración con la policía para aportar cualquier información relevante que pueda ayudar a la investigación. Y también en Tijuana continúa la crisis por la falta en el suministro de gasolina en algunas estaciones expendedoras de la ciudad. Incluso se reportan ya algunas afectaciones para los mismos empleados de estas gasolineras, como nos explica nuestra compañera Yolanda Morales. Gracias por estar aquí. Estamos manifestando, no tenemos combustible desde el día lunes y queremos saber si nos apoya de la manera que nos puedan surtir para seguir trabajando. Continúa el bloqueo y continúan los problemas de abastecimiento de gasolina en las más de 235 gasolinerías que se ubican en Tijuana. Esta mañana, vendedoras de gasolina decidieron realizar una rueda de prensa para presentar su inconformidad ante el bloqueo. Nos estamos quedando sin combustible más de cuatro días, entonces estamos haciendo la pregunta que por qué en otras gasolineras sí está llegando el combustible y aquí no. No solo son ellas, otros vendedores de gasolina en Tijuana también resienten las afectaciones y sus pérdidas económicas oscilan entre los 500 y 700 pesos al día. Ahora sí como nos mantenemos del día, pues perdemos, ahora sí que lo que dice la propina, porque pues el sueldo pues lo tenemos, ¿no? Pero lo de la propina del diario es el que se pierde, pues lo que genera pues diario prácticamente. No se sabe decir, pueden ser una tarifa de 500, 700, 1000, dependiendo del día como esté. Mientras esto sucede, la población en general sigue buscando gasolina y los vendedores de esta siguen perdiendo ingresos. Vendría siendo como la mitad de tu sueldo, es como la mitad de tu sueldo podría ser. Haz de cuenta, ganamos, sí, tenemos un sueldo, pero nuestras propinas es parte de nuestro sueldo. Nosotros no ganamos como cualquier trabajador, ¿verdad? Nuestro sueldo es mínimo. Se espera que en las próximas horas se arregle el desabasto y los manifestantes del ejido Maclovio Rojas ofrezcan una rueda de prensa para dar a conocer los detalles de sus próximas acciones ante la falta de diálogo con el gobierno de México. Para KSY50 en San Diego, Osvaldo Samaniego y Yolanda Morales. Pues veremos cómo avanza esta situación en este fin de semana. Como ya lo habíamos comentado, ante la llegada de este Memorial Weekend acá en la Unión Americana, pues obviamente las cosas pueden todavía escalar a otros niveles. Y antes de irnos a la pausa, le comento que la comunidad de Maclovio Rojas, precisamente que son los que están realizando este bloqueo en Rosarito, informaron que ampliarían su manifestación a instalaciones de Pemex en Ensenada o Mexicali, esto pues obviamente para seguir ejerciendo presión. Hacemos una pausa y regresamos. KSY50 se enorgullece de traer a San Diego Heartland, el corazón del country, 24 horas al día, 7 días a la semana de programación clásica de country ininterrumpida. Ya sea que estés bailando o relajándote, Heartland tiene algo para cada entusiasta de la música country. Desde los clásicos de siempre hasta los éxitos más recientes, Heartland es tu destino único para todo lo relacionado con el country. Sintoniza Heartland en el canal 50.5 y deja que la música te lleve en un viaje a través del alma del country. Sintoniza con nosotros, porque el corazón del country ya te hace más fuerte que nunca, solo en KSY canal 50. Ya está aquí la nueva temporada de Broadway San Diego, incluyendo el épico regreso de Wicked. Disfruta del romance, el brillo y la grandeza de Moli Rouge the Musical. Back to the Future, el nuevo éxito de Broadway. Además, los eventos de temporada incluyen Hamilton y The Book of Mormon. Es hora de hacerse poseedor de boletos de temporada en brawisd.com. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Saludamos como cada mañana a nuestro público televidente que nos sintoniza en ambas Californias para San Diego, Tijuana a través de su canal 50.1 en televisión abierta. Y recuerde que este y todos nuestros espacios estarán disponibles para usted en nuestro canal oficial de YouTube para que lo sintonice a cualquier hora del día desde su dispositivo móvil. En más información y en conmemoración por este día feriado de los caídos el próximo lunes, todas las oficinas, centros de recursos familiares, bibliotecas y refugios de animales del Condado de San Diego permanecerán cerrados al público este 27 de mayo. Las fuerzas del orden, la respuesta de emergencias para el control de animales y otros servicios esenciales continuarán prestando su servicio durante este feriado. Cabe recordar que los parques del condado y los campamentos permanecerán abiertos como siempre los 365 días del año a excepción de algunas ubicaciones. En lo particular, las reservaciones para acampar siempre se pueden hacer en línea en la página de Internet. Asimismo, todas las clínicas de salud pública del condado estarán cerradas este lunes para reanudar su horario normal el martes 28 de mayo. En cuanto a la mayoría de los comercios minoristas, incluidas las grandes cadenas, se informa que permanecerán abiertos durante el puente vacacional, algunos incluso con horarios especiales y ofertas de importantes rebajas o descuentos especialmente para las familias que se quedan aquí en la ciudad. Y mire, los ciclistas y peatones de San Diego cuentan ahora con un nuevo carril que pasa por debajo de la autopista Interestatal 5 a la altura de Carmel Valley, que se conecta con el tramo ya existente en la ruta estatal 56. Ahí estuvimos en el corte de listón de este importante espacio. Estos son los detalles. Después de casi dos décadas de obras y construcción, se abrió oficialmente al público una extensión del carril para bicicletas en la ruta estatal 56 a través de Carmel Valley, un proyecto valorado en 11.3 millones de dólares que une este sendero con centros de tránsito cercanos y algunas partes de la costa. Este nuevo tramo pavimentado de ocho millas del carril para ciclistas corre bajo la Interestatal 5 conectando con Old Sorrento Valley Road y otros senderos populares como el Coastal Rail Trail que corre a lo largo de las vías del tren de la región y el I-5 North Coastal Trail. Muchos años de trabajo tanto de Caltrans como de la ciudad de San Diego como la Comisión Costera que ha venido trabajando en que se realice este proyecto. El proyecto es una intersección de senderos para bicicletas que obviamente todos queremos crear esa infraestructura para que la gente pueda hacer ciclismo de una manera más segura. El proyecto estuvo en proceso durante casi dos décadas y sufrió varios retrasos debido a los desafíos de ejecutar un camino justo debajo de una carretera interestatal. Antes de esta extensión, el viaje que tenían que hacer los ciclistas era bastante incómodo, corriendo a través de calles transitadas y congestionadas de tráfico en Carmel Valley para llegar desde el camino SR56 hasta los senderos Norte-Sur. En el futuro se espera expandir esta red de senderos para bicicletas con planes en proceso para extender uno hacia el área de Mission Bay. Eso tiene muchísimos beneficios, el beneficio de no emitir gases que son tan dañinos y contribuyen al cambio climático, pero también a la salud pública, te mantienes fuerte, te mantienes sano y puedes realmente visitar todas las reservas y los hábitats de naturaleza tan importantes y tan hermosos que tenemos aquí en esta ciudad. Reporto para KCY Noticias, Edgar Gallego. Bueno, ya está disponible y abierto este espacio por si usted gusta, ahora sí que inaugurarlo este fin de semana. Y mire, esta semana los legisladores de California aprobaron dos proyectos de ley que buscan cerrar una laguna en la prohibición estatal de bolsas de plástico de un solo uso. Los proyectos de ley SB1053 y AB2236 eliminarán la excepción que permite a las tiendas usar bolsas de plástico más gruesas, consideradas reutilizables. Ambos proyectos fueron aprobados con un amplio apoyo en sus respectivas cámaras y ahora se trasladarán a otra cámara para su consideración. Los legisladores señalaron que la prohibición original no ha logrado reducir adecuadamente los residuos plásticos y los defensores de la revisión argumentan que esta medida ayudará a disminuir la contaminación y avanzar con los objetivos climáticos de California. Y le informo que a partir de ayer 23 y hasta el próximo domingo 26 de mayo, en respuesta a la crisis de la población de mascotas que se tiene en los refugios de San Diego, se aplicará una exención de tarifas durante una promoción que se conoce como Gloria 100. Mediante esta campaña, el alcalde de San Diego, Todd Gloria, dice responder a los desafíos en la capacidad de los centros de la San Diego Humane Society. Patrocinando esta séptima promoción anual de adopción para todas las mascotas, se informó que desde este jueves 23 de mayo hasta el domingo 26 no se aplicarán las tarifas que regularmente se aplican para las primeras 100 adopciones. Una vez que se haya alcanzado este número, el resto de las mascotas tienen un costo de 25 dólares como cuota de recuperación. Cabe señalar que regularmente en el verano se suele ser la temporada más ocupada para el San Diego Humane Society, pero la organización Sin Fines de Lucro dice que ya alcanzó el 157 por ciento de su capacidad. Sí, es lo que hace el alcalde de Charles Gloria, de darle pues gratis la adopción a 100 mascotas. Entonces, los primeros 100 que se puedan adoptar de hoy al domingo van a ser gratis por los papeles que se tienen que rellenar. Entonces, tienen que bajar esos números porque son muchos los animalitos que están aquí que tienen que cuidar y buscarles casa. Pues hay mucha gente que están pensando, será bueno, hará un perro, un gato, un conejito. Así que a los ABD es la oportunidad de acudir este fin de semana, vaya con la familia y lo más importante, pues aproveche esta promoción en la que no va a pagar la cuota de recuperación. Nos vamos al resumen informativo de nacionales e internacionales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda antimonopolio contra Chicken Master y su empresa matriz Live Nation Entertainment, acusándolas de mantener un monopolio ilegal sobre eventos en vivo en el país, lo que aumenta los precios para los fanáticos y elimina la competencia. La demanda presentada junto a 30 fiscales generales estatales busca disolver este monopolio que perjudica a artistas, promotores pequeños y operadores de lugares. El fiscal general, Merrick Garland, afirmó que Live Nation utiliza prácticas anticompetitivas para mantener su control, lo que resulta en precios más altos y menos oportunidades para artistas y promotores. Live Nation negó las acusaciones, argumentando que su cuota del mercado ha disminuido y que la demanda ignora la economía del entretenimiento en vivo. Esta acción es parte de la política agresiva de la administración Biden contra monopolios corporativos. Irán enterró al presidente Ebrahim Raisi en el santuario Imam Reza en Mashar, tras su muerte en un accidente de helicóptero. Miles de personas asistieron al funeral en el santuario más sagrado del chiísmo, mientras que el país enfrenta sanciones internacionales y tensiones internas. Raisi, de 63 años, falleció junto al ministro de Relaciones Exteriores y seis personas más. La ceremonia, aunque multitudinaria, no igualó a la de Qaisim Soleimani en 2020. Raisi, señalado como posible sucesor del líder supremo Ali Khamenei, era conocido por su papel en la represión de protestas y la ejecución de disidentes. La causa del accidente de helicóptero sigue bajo investigación. El vicepresidente, Mohammed Mokber, asumió temporalmente la presidencia. La muerte de Raisi ocurre en un momento de continuos desafíos para Irán, tanto internos como externos. Así las cosas en el panorama nacional e internacional en estas últimas horas. De regreso a la región, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos implementará nuevas reglas de pago de horas extra a partir de este verano, lo que permitirá que más de 4 millones de trabajadores sean elegibles para recibir compensaciones por las horas de más trabajadas. Actualmente, los empleados por hora que trabajan más de las 40 horas a la semana reciben 1.5 veces su salario por hora extra. Sin embargo, los trabajadores asalariados que ganan más de $35,568 al año están exentos. A partir del 1 de julio, los empleados asalariados que ganen $43,888 o menos al año serán elegibles para el pago de horas extra. De acuerdo a la nueva ley, en enero de 2025, este umbral aumentará y continuará ajustándose cada tres años. Hacemos una pausa comercial, quédense por favor con nosotros. De regreso hay más información, pronóstico, el clima, deportes y mucho más. Regresamos. Ya está aquí la nueva temporada de Broadway San Diego, incluyendo el épico regreso de Wicked. Disfruta del romance, el brillo y la grandeza de Molly Rouge the Musical. Back to the Future, el nuevo éxito de Broadway. Además, los eventos de temporada incluyen Hamilton y The Book of Mormon. Es hora de hacerse poseedor de boletos de temporada en brawisd.com. De lunes a viernes, tienes una cita por KSY, canal 50.1 de TV Abierta. KSY Noticias, 8 a.m. con Edgar Gallego. KSY Noticias, 7 p.m. con Fernando Martínez. KSY Noticias, 11 p.m. con Maciel Chaidez. KSY Noticias, para la comunidad, para ti. Si usted o algún familiar han sufrido lesiones a causa de un accidente y tiene dolor, usted podría ser compensado. No deje pasar más tiempo, llámenos ahora al 619-230-0330. Nosotros podemos ayudarle a recibir la mayor compensación posible sobre su caso. Bankers Hill La Firm, tenemos más de 30 años de experiencia. Si no ganas, no pagas. Llámenos ahora al 619-230-0330. Bankers Hill La Firm, tenemos más de 30 años de experiencia. KSY Noticias, 11 p.m. con Maciel Chaidez. Periódico Info Baja llega hasta ti con información local, política, finanzas, entretenimiento y deportes. Encuentra la edición digital cada jueves en www.infobaja.info y en Facebook como Periódico Info Baja. Periódico Info Baja, periodismo que vale mucho y no cuesta. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y llegamos al fin de semana, último fin de semana de mayo. Así que hay que despedirlo como debe de ser. Vamos a conocer las condiciones climáticas con mi compañera Paola Guerrero. ¿Qué tal, Edgar? Muy buenos días y por supuesto muy buenos días a toda la gente que ya nos está viendo aquí en casita que por supuesto quieren saber cómo estará el pronóstico para el día de hoy. Así que, ¿qué les parece si iniciamos con la información? Y bueno, actualmente nos estamos encontrando a 57 grados, el porcentaje de humedad es de 81%. El polo en el día de hoy estará moderado, pero aún así tomen sus precauciones. El oleaje estará entre 3.3 a 3.9 pies de altura y el viento estará oscilando entre 7 a 10 millas por hora. Y ahora vamos a pasar a la información y es que San Isidro se mantendrá 66.59 para el día de hoy, Chulavista 64.59, San Diego estará 62.54, el cajón subirá un poquito a la temperatura 67.57 y la joya se mantendrá 62.57 para el día de hoy. Y vamos para Oceanside, el día de hoy estará bastante nublado, 65.59, Poway 66.55, Carlsberg se mantendrá 64.59 con bastantes nubes el día de hoy, Alpine estará 64.50 y lo que será el área de Julian se mantendrá 62.42 con bastante sol para el día de hoy. Y vamos a pasar a Baja California, Tijuana se mantiene 65.57, Rosarito 62.59, Ensenada 69.57, Mexicali continúan las altas temperaturas 97.67 y precisamente para lo que será el día de hoy, tendremos vientos bastante fuertes para que tomen sus precauciones y lo que es Tecate se mantendrá 67.52. Hasta aquí con la información, que pasen un excelente fin de semana. Muchas gracias, Paola. Pues ahí tienen ustedes las condiciones climáticas. Programen muy bien para hacer alguna actividad ese fin de semana, sobre todo si tiene usted la oportunidad de disfrutar el puente, el maravilloso puente, el día feriado. Y mira, al norte del condado, los residentes de Encinitas decidirán en noviembre sobre un aumento entre el 1% al impuesto sobre las ventas, que pasaría del 7.75% al 8.75% por 10 años. Esta medida fue votada 4 a 1 con el concejal Bruce Ellers en contra. Los residentes expresaron opiniones divididas. Algunos creen que el aumento es necesario para cubrir las crecientes necesidades de la ciudad, mientras que otros temen que afecte negativamente a las empresas locales que aún se están recuperando de la pandemia. El aumento de impuestos generaría 15.4 millones adicionales anualmente destinados a proyectos de infraestructura críticos identificados en un total de 200 millones. La medida requerirá una mayoría del 50% más 1 para ser aprobada y se creará un comité de supervisión para monitorear el gasto de los ingresos. Y en honor precisamente al fin de semana festivo por el Día de los Caídos, ayer jueves los concesionarios Honda de San Diego ofrecieron combustible totalmente gratuito a veteranos, militares activos y retirados por tiempo limitado. Desde las 10 de la mañana hasta el mediodía, los primeros 100 conductores que arribaron a la estación de gasolina ubicada en Food for Less Field Center de University Avenue recibieron gasolina gratis. Se les brindó también combustible gratuito a los propietarios de automóviles, por supuesto de la marca Honda. Y para hoy viernes, planean realizar una actividad similar en el área de Lemon Grove para que esté usted muy pendiente. Y nos vamos ahora con la información deportiva de mi compañero, Javier Torres. En el número uno del top 10 de la Coca-Caf, se encuentra el equipo de Columbus Crew de Estados Unidos que por primera vez se ubica en el primer lugar después de eliminar al equipo de Monterrey y pasar a la final de la Copa de Campeones. Y ascendiendo en el segundo puesto, se encuentra el equipo de Pachuca después de vencer a la América para disputar la final contra el actual líder de la Coca-Caf y actual campeón de la MLS, el equipo de Columbus Crew. Así que si bien no hemos logrado nada y tenemos que mantener los pies sobre la tierra porque en definitiva todavía nos queda el último paso y muy importante. Bueno, tenemos que seguir creciendo como equipo porque, vuelvo a insistir, estamos acelerando procesos de algunos juveniles que han dado la cara, pero que no es normal que con tan corta edad sumen una responsabilidad tan grande y la verdad que los tengo que felicitar, vuelvo a insistir por la personalidad que han demostrado hasta el momento. No te pierdas esta gran final que se disputará el sábado 1 de junio en la Casa del Pachuca, donde por séptima ocasión se enfrentarán equipos de la Liga MX y la MLS en la final de este certamen. Para aquí es de Guadeportes, Xavier Torres. Muchísimas gracias, Xavier. Excelente cobertura, como siempre, muy amplia la información deportiva. Y antes de despedirnos, pues no podemos hacerlo de mejor manera que compartiendo con usted los pensamientos en acción, la colaboración de nuestro amigo Daniel Flores. Edgar, ¿qué tal? Ya fin de semana nuevamente y pues contentos, ¿no? Ya a disfrutar cada momento, ¿no? Hemos escuchado mucho de la inteligencia artificial, de la inteligencia emocional, pero ahora la pregunta es la inteligencia de vivir el presente. ¿De qué forma vives tu presente, el aquí y el ahora? Hay ocasiones que nos volteamos tanto hacia el pasado y nos preocupamos por el futuro, pero nos olvidamos de vivir esto, el aquí y el ahora. Ahora yo te invito en este momento que vivas lo que estás viviendo en este momento. Disfrútalo, gózalo. Y si posiblemente esa situación que estás viviendo en este momento no es la más divertida, la más feliz en este momento, cámbiale, dale la vuelta y cámbiale historia. Así que todo lo tuyo, cuida tu salud y por favor, por favor, sonríe. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. A las 11 de la noche, mi compañera Maciel Chaydez y en todos nuestros espacios digitales a través de redes sociales para que usted esté bien informado, particularmente sobre el tema de la gasolina en Tijuana, al cual le estaremos dando puntual seguimiento. Yo soy Edgar Gallego y a nombre de todo el equipo de KCY Noticias, cuídese mucho, que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. KCY Noticias La gas fue traído a ti por Bankers Hill La Firm, abogados de accidentes.